Y que conste que no he venido de aquí a discutir con usted de competencias, pues ya no es tiempo ni de ordenamientos ni de razonamientos, sino de sentimientos. Es usted la máxima autoridad medioambiental de nuestro país y, si a mí me respeta la ecología, no puede seguir indiferente a este drama. Señora Rivera, desde este momento me quito la camiseta del PP y me pongo solo esta otra, la de los cientos de miles de personas sin distinción de ideologías que gritamos a diario sos mar menor porque solo queremos verlo sano y recuperado. Señora Ministra, queremos recuperar el mar menor, pero solos no podemos. He de decirle que me ha resultado profundamente conmovedor su cinismo digno de premio Nobel. Pero por las mismas le diré que este Gobierno cuenta con toda la voluntad de ayudar a las personas, a los vecinos, a los agricultores honestos del entorno del mar menor, porque el mar menor es un tesoro que compartimos todos y que nos duele profundamente en el alma. Lo primero que debería hacer, como le decía antes, es que la autoridad en materia de medioambiente, en materia de agricultura, en materia de urbanismo, se tomara en serio lo que está ocurriendo allí. Que en lugar de derogar las leyes de protección del mar menor o de mirar para otro lado, de inventarse una pseudociencia que no sabe de dónde sale, se dedique a trabajar para evitar que ese veneno que llega todos los días al mar menor sea corregido. Ustedes votaron en contra de la declaración del acuífero en riesgo químico. Ustedes han boicoteado sistemáticamente la adopción de medidas cautelares. Ustedes han negado incluso la existencia del problema. Si no se para la agresión es imposible invertir dinero en restauración, como es nuestro compromiso y está presupuestado. Contamos con su Gobierno, espero de corazón que también contemos con ese cariñoso súplico, con esa cariñosa súplica que usted acaba de hacer aquí en público, pero convertida en acción y en reclamación a quien corresponde.